Aquí, aquí, vamos a ver, Rocío estaba haciendo estas cosas, ¿cómo era Rocío? Más 6, más 6, menos 6, así, 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 no, no entiendo, lémelo, lémelo, venga, a ver, a ver, espérate, abre paréntesis, más 6, ala, llegas aquí, solo hay una regla, el más delante significa que dejo el signo igual, así que veo un más y un más detrás, le dejo el más, el más, acabo de decir que deja el signo igual, si veo un menos, es un menos, ahora el menos cambia el signo, si yo le cambio el número, el signo a un número positivo, me quedo en un negativo, y si le cambio el signo a un número negativo, me quedo en un positivo, entonces yo lo que veo aquí es, más 6, aquí no hay nada, o si hay algo, que hay ahí, si no hay nada, es como si hubiera un más, así que esto es 6, y esto es más con menos, más con menos, menos, 6 menos 6, 0, y tú te has que pillar en que decías cuál es mayor, si no, pues son iguales, pues si tengo 6 deos, me cortan 6 deos, me queda 0 deos, una pena, pero esto no vale de nada, quiere decir, esto es muy fácil, muy corto, entonces yo me voy a poner, me voy a poner a hacer cosas en condiciones, que son estas, menos más 3, menos menos 5, más menos 4, menos menos 2, esto sería, que pongo aquí, Andrea, ¿estás aquí o no? Estoy explicando esto para ti también, venga, escribe, a ver, yo no puedo estar que tú estés ahí atenta a lo que tú estás haciendo, tú tienes que hacer lo que yo te diga, no que yo te tenga que estar mirando, menos más 3, ¿qué es? ¿no? Menos 3, el menos le cambia el signo al más 3, queda menos 3, voy a poner la regla aquí otra vez, un más con un más, es más, un más con un menos, es menos, un menos con un menos, es más, si son iguales, es más, si son distintos, es menos, menos 3, menos menos 5, ¿qué sería? Más 5, más menos 4, menos menos 2, ahora para hacer esto, lo ordeno, primero los positivos y luego los negativos, sumo los positivos con los positivos, 5 más 2, 7, 3 más 4, 7, 7 menos 7, 0, ¿ya? Que voy rápido, ¿otro? Vamos, ¿puedo ya o no? Venga, no, es que no lo tienes que copiar, es que lo tienes que hacer a la vez que yo, estás equivocado con eso de mirar la pizarra y esperar que yo lo haga, eso es un fallo, eso no es así, aunque te digan que es así, eso es mentira, es falso, es malo, no permite que los alumnos sean responsables de su estudio, lo hace ser espacios, a esperar que alguien haga algo para que ellos hagan algo, que está trabajando y por delante de mí así es posible, y cuando yo escribo esto, tú eres tan inteligente que lo podrías haber terminado un rato antes que yo, y no esperar que yo lo explique. O se puede considerar que a lo mejor no eres inteligente y entonces por eso tienes que esperar que alguien te haga las cosas, lo cual habla un poco mal de ese otro método de estudio, que parece que están pensando que es que no sabéis hacer las cosas. Dejalo a ver si pueden ellos solos, digo yo, o es que no pueden, o es que tú piensas que ellos no pueden, yo pienso que podéis. Más menos cuatro, menos más dos, menos menos tres, más menos cinco. Venga, al primero que lo termine le doy un euro. Sí. Claro, termine bien. Muy bien. Era mentira lo del euro, era para ver qué tipo de persona soy, ya vemos qué tipo de persona es alguna persona que hay aquí. ¿Vale? Que hace las cosas solo por dinero. No, no. Yo no estoy... Ya, 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 pero yo... Deja a la gente actuar para ver cómo funciona. La gente que no hace las cosas sin dinero, tampoco las hace con dinero, ¿eh? El dinero es una motivación parcial. ¿O tú te dedicarías a embalsamar muerto por mucho que te pagaran? No sé. Si te pagan, tú haces lo que sea. Embalsamar muerto, por ejemplo. ¿En qué? Embalsamar muertos. No. Eh, coger a los muertos y ponerlos preparados para el sepelio, para el entierro. O sea, cualquier cosa por dinero, ¿no? Vende a la madre por dinero también. Me pagan tres millones de euros por mi madre, la vendo, ¿no? Porque cualquier cosa por dinero es... Ah, vale, vale. Menos más. Es bueno saberlo. Menos cuatro, menos dos, más tres, menos cinco. Lo ordeno. Tres menos cuatro, menos dos, menos cinco. Cuatro de seis, cinco, once. Tres menos once, menos ocho. Otro. ¿A quién no le había salido? No te había salido. ¿Te había salido o no te había salido? No. Otro. Más menos dos, menos menos cuatro, menos menos cuatro, menos más tres, menos... no, más... menos uno. Venga, el que termina antes le di un euro. No, pues nunca vaya a saber cuál es la buena si no lo va a saber. No. 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 ¿Habéis dado máximo un diviso de mínimo un múltiplo de tres números o no? De dos nada más Bueno ¿Ya? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Habéis hecho o no? Espera ¿Cuánto da? ¿Qué ha de valor de una cosa? O sea que no tenéis ni idea Menos dos más cuatro menos tres menos uno Lo ordeno Cuatro menos dos menos tres menos uno Dos y tres cinco y una seis Cuatro menos seis menos dos ¿Qué lo tenía bien, Ana? ¿Y qué te ha equivocado? ¿Cuatro menos seis has puesto más dos? Lo tienes que ordenar siempre Tardas menos Es menos probable que te equivoques si lo ordenas Si tu profesora te dice otra cosa, me la manda y yo hablo con ella Y se lo explico ¿Por qué? ¿Por qué me he ordenado? Otro Borro Menos menos uno Más menos tres Menos más cuatro Menos 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 cinco ¿Habéis terminado ya o no? ¿Ya? Bueno, yo no puedo esperar más Uno menos tres menos cuatro más cinco Esto sería Uno más cinco menos tres menos cuatro Uno más cinco, seis Tres más cuatro, siete Tres seis menos siete Menos uno Tres menos siete Tres dos Tres menos siete